¡Ay, mamita! Karen, está lleno todos los bales, te estoy diciendo hacer rato, ¿está ya? Sí, sí, vas a salir en la grabación hablándome así, hermano. ¿Animal? ¡Ay, justo! Lucho, pesa, Lucho, ayúdale, mamá. Trae, trae, mamá, trae, que no toca. Haciendo suelo, como si no tuviera miedo. No, te quiero disparar, mamá. Escucha, escucha. Se va el pavo. Oye, escucho. Ahí sí, ¿no? Ahí sí, escucho. Oye, escucho. Escuto, escucho. Escuto. 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 Ahora sí se ha hecho, escucho. Se va el pavo malo. ¿Se va el pavo malo? No, 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 no